Dios Dios Esta noche ¿Larry? Larry Oye, ya son las 11 de la mañana y estás ahí tirado, holgazaneando en el suelo Mis expectativas sobre ustedes no podrían ser más bajas en este punto Pero estamos por enfrentarnos a una amenaza muy peligrosa Y necesito toda la ayuda que pueda conseguir Bien, bien, ¿podrías darme un minuto? Ay, Dios ¿Qué rayos es eso? Es solo... pues empezó como un tumor, pero luego... ¿Esa cosa salió de ti? Sí ¿Salió de tu...? ¡Salió de mi boca! ¿Sí? Y sí, sin duda está vivo ¡Guau! Un tumor viviente, fascinante ¿Estuviste expuesto hace poco a atmósferas anormales? Mi vida entera es una atmósfera anormal ¿Hablas del más allá? ¿La nébula negativa? Fui a un Costco por primera vez hace unas semanas ¿Fue eso? No, la segunda Esa nébula Creo... creo que tu respuesta está ahí Es probable que estés lidiando con un parásito espacial ¿En serio? ¿Cómo estás tan segura? ¿Y qué más puede ser, babas? Ok, ok Bueno, ¿qué debo hacer? Ya, pues hay que pensarlo bien ¿Sí? Cuando uno expulsa de... de... de su cuerpo Un parásito vivo de siete... Kilogramos Solo hay una cosa razonable por hacer ¿Le pongo nombre? Ay, no, qué idiota es No Qu... qu... quémalo Quémalo Te... te... te espero en el gran salón Cuando lo resuelvas ¡Santo Dios lo quema! No le pones ese maldito nombre